Los métodos de enseñanza, los programas de enseñanzas, tanto en materia primaria, como secundaria, como universitaria, están muy mal hechos. Por más que existan materias que procreen grandes técnicos, grandes ingenieros, grandes arquitectos, grandes matemáticos, hay una materia fundamental, que si no existe en una materia, no sé, es un conjunto de materia debería ser. Todo lo otro se viene abajo. A mí me da la impresión de que... las demás materias son complementarias. Incluso las científicas relacionadas con la medicina y con la ciencia. Es como que se construye un edificio pero sin hacer el cimiento, sin hacer la base. ¿Y cuál es la base? ¿Cuál es el cimiento? El cimiento tiene que ver... llamémosle la ética, llamémosle la moral, llamémosle el comportamiento humano. El hecho de saber convivir como materia fundamental, porque si no las demás no se pueden llevar a la práctica de forma correcta, si no saben convivir los hombres, es imposible que se canalicen grandes cosas. ¿Por dónde pasa primero todo esto? Por un estudio profundo del hombre, que está hecho ya. ¿Por qué hubo sabios y hubo genios, ya hace miles de años, de tales de Mileto hacia aquí, que se ocuparon de la conducta humana? Y que han dado las suficientes señales como para que se construyan programas de mejoramiento de la conducta. Lo que sucede es que no se ha hecho. O no se ha hecho, yo no lo sé, o no lo vi, o no me lo enseñaron. Yo aprendí en la primaria en los 50, parte del principio de los 60. En el 64 hice secundaria. Después hice universidad. Y luego la universidad de la vida, la universidad de la calle, esto de saber por qué vino y no por qué lo fui a buscar. Que son dones que le caen a unos pocos en la historia del mundo. Entonces, lo que quería decir, esencialmente, es que hay que enseñarle a la persona a canalizar sistemáticamente sus energías. No dejar esto librado al azar, librado al impulso, librado a la situación, o canalizar las energías con las otras materias. No. Hacer todo un esquema de cómo canalizar las energías interiores. Porque sucede que cuando y esto le pasa a todos los hombres, más allá de la del volumen intelectual que tengan. No importa el volumen intelectual. Los grandes problemas humanos esa continua aparición de Mr. High en los doctores Jekyll del hombre. Oh, gran obra de Robert Louis Stevenson cuando hizo el hombre y la bestia. La bestia está en nosotros. Y la aparición permanente de la bestia que se ve en todas las personas. Lo que pasa es que no se sabe profundizar la situación. A todas las personas les salta el Mr. High. Entonces lo que hay que crear son esquemas de enseñanza que permitan canalizar las energías de manera tal que Mr. High vaya achicándose quede debilitado o quede saciado interiormente y no busque salir porque si sale se convierte en una mala persona en un ser socialmente negativo en un ser que no sabe convivir. claro que hay que saber distinguirlos Mr. High observen cuando van manejando o no cuando van manejando cuando van en un vehículo y ven a los demás que manejan observen cómo maneja un colectivero cualquier colectivero de hoy que es un verdadero desastre cómo están manejando observen cómo manejaban estos motormans de trenes que produjeron las catástrofes en muy poco tiempo la catástrofe de Once la de Castelar la de hace poco en Lomas de Sabora en el sur bueno observen cómo manejan si va distraído es el Mr. High que tiene adentro que le sale que lo distrae va mirando no piensa en lo que tiene adelante el desastre que puede llegar a causar si hay una coalición y ese es Mr. High entonces ¿qué sucede? tiene que haber esquemas que permitan que la energía humana se libere de tal manera se canalice de tal manera que al hombre no le quede adentro porque cuando le queda adentro ya esto lo he dicho y lo vengo diciendo hace mucho tiempo se produce una explosión y muchos lo manifiestan el que no lo manifiesta termina sufriendo un fermento y ese fermento lo produce melancolía y le produce depresión angustia eso es energía contenida energía energía no canalizada pero la mayoría de la gente sin darse cuenta y ahí es donde obra el inconsciente llamado así por la psicología por lo freudiano y actúa como actúa en cualquier cosa que parezca superficial por ahí desde lo más superficial y quizá intrascendente hasta lo más profundo que puede ser una agresión física hasta un homicidio no está lejos el que maneja un vehículo un automóvil de transporte de pasajeros uno particular de ser un homicida en la forma que maneja van manejando y patalean como si en los pedales como si fuera estuviesen zapateando un malambo frenan no les importa si 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 la gente se cae y esto es una cosa permanente y es cada vez peor ojo yo sé por qué esta clase de gente que está manejando ahora cada vez más actúa de esa manera porque hay un más allá también pero eso no lo voy a decir voy a decir simplemente que en los sistemas de enseñanza debe haber un sistema que se ocupe profundamente de saber estudiar el yo interior de las personas que no es tan diferente que tiene un patrón tiene un patrón o sea no es que estudiamos a este alumno y el de al lado va a ser distinto y aquel otro va a ser distinto hay un patrón general por más que los hombres sean individuos y sean indivisibles en materia de ADN de cromosomas por más que el hombre sea así hay un patrón de medidas de comportamiento y ese patrón es lo que debe estudiarse para saber cómo se canaliza y luego después las demás materias porque si no es un gran ingeniero pero mañana se comporta en forma fraudulenta en forma sin solidaridad insisto siempre con que hay que concientizar y hacer practicar porque no solo se puede hacer concientizar a la gente porque del dicho al hecho hay mucho trecho como dice el viejo refrán y no basta con decirle algo porque toma conocimiento coincide una persona pero cuando tiene que llevarlo a la práctica hay algo que lo frena entonces tiene que haber un esfuerzo un ejercicio de la voluntad permanente y coordinado que permita la canalización de las energías interiores y que al mismo tiempo la canalización de las energías interiores individuales no perjudiquen al prójimo porque si si yo hago esto y estoy perjudicando a quien está al lado no sirve si estoy conviviendo tengo que hacer algo cuidándome de no perjudicar al prójimo al contrario tengo que trabajar y moverme en función de que si me muevo para acá puedo perjudicar a quien está al lado todo este tipo de conciencias de enseñanzas no me la dieron a mi en la escuela y era una escuela sarmientina pero bueno sarmiento ha hecho sistemas propios de un cabeza de piedra y lo que vino después de él siguió la línea sarmientina con libertinaje así que es más o menos lo mismo esto es algo que estoy hablando es algo nuevo es una escuela nueva es una escuela en donde digamos estamos tratando de poder procrear mejores hombres socialmente hablando para que en las otras disciplinas profesionales la ingeniería la arquitectura principalmente la ciencia médica y el arte por supuesto los hombres sean mejores pero tengan una gran base fuerte de ética solidaria de respeto al prójimo de canalización de todas esas cosas feas del Mr. High que todos los hombres llevamos dentro como bien los que vio Robert Louis Stevenson en su libro El hombre y la bestia de la ciudad de la ciudad Gracias.